el bloque 6 tiene ni más ni menos importancia que otros bloques pero el bloque 6 es baloncesto puro y duro bloque 6 tú botas tú paras y tú tiras si no sabes hacer esto bien pues muy difícil que vas a jugar bien triple amenaza un bote para dos tiempos y tiro vale, venga, más, más, más rápido, más vivo, más vivo venga, alegría, bien, venga, he dicho bien no porque ha metido canasta, venga vale vamos a ver aquí, aquí hay cosas para explicar desde triple amenaza hacemos un bote y ese es el primer toque, parada dos tiempos hemos dicho, talón, punta y ahora el balón está más o menos por aquí y va hacia mí en este mismo momento yo tengo que poner otro pie aquí, punta y ahora tengo que tirar y ahora aquí en este punto hay entradores hay entradores que es totalmente legítimo de las dos cosas aunque a mí me gusta más esto lo que voy a enseñar entradores dicen que hay que parar aquí y a partir de aquí vemos qué va a pasar yo digo que si voy hacia canasta y si quiero tirar pues si quiero tirar tengo que tener el balón preparado en posición de tiro para tirar si voy a tirar o no esto veremos esto veremos por eso existe finta de tiro entonces yo puedo fintar, pasar, fintar, hacer cualquier otra cosa pero tengo que estar preparado y más y más en estos años como hemos progresado todos físicamente como todo es más rápido, todo es más fuerte no hay tiempo y no hay manera ponte tú por delante vamos a... dámelo gírate así para que vean bien va, mira mira si yo voy así y paro y balón está aquí no hay manera de levantar con un defensor no hay manera de levantar este balón arriba para tirar no hay manera por lo menos no vas a tirar pero te va a quitar el balón además te va a quitar el balón y además sin falta pero si yo vengo aquí y estoy preparado ya para tirar aquí pueden pasar dos cosas ¿no? tiro y canasta o falta pues tiro y canasta tengo dos puntos falta, tengo dos tiros libres en esta, en esta posición donde el balón está aquí no tengo nada ni tiro, ni canasta ni dos puntos ni falta, ni nada por eso vamos otra vez coge el balón esta parte es más difícil para los niños porque no entienden y aparte que no entienden quieren tener el balón aquí quieren tener el balón aquí ¿por qué? quieren tener el balón aquí para poder tirar porque tiran con dos manos tiran desde aquí, así vale esto está mal esto está mal entonces has hecho bien, ¿eh? venga, otra vez en el momento de parada digo, de otro pie cuando el segundo pie toca suelo el balón tiene que estar arriba preparado para tirar ¿bien? pues venga vamos venga, un poquito más vale bien izquierda bien vale muy bien este es un año donde está laitecta se habla investida bien es un tanto la con